Miles de personas, en su mayoría mujeres, protestaron ante el Ministerio de Justicia de España contra la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra, que dictó libertad provisional a los miembros del grupo conocido como La Manada, acusados de abuso sexual, esto al descartar riesgo de fuga y de reiteración delictiva. La Sección Segunda del Tribunal emitió la medida, según la cual los miembros de La Manada podrán pagar una fianza de 6.000 euros para salir de la prisión, donde permanecen desde julio de 2016, cuando fueron acusados de violación durante las fiestas de San Fermín, en Pamplona. En abril pasado, la Audiencia les condenó a nueve años de prisión a cada uno por abuso sexual con prevalimiento, pero les absorbió del cargo de agresión sexual, lo que generó protestas de grupos feministas. Ante la sede del Ministerio de Justicia, los manifestantes corearon numerosas consignas en las que acusaron al sistema de justicia de patriarcal y machista, así como de desproteger a la mujer ante las agresiones sexuales. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.